Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con ustedes cuál es la metodología que cualquiera de nosotros puede utilizar para aprender cualquier cosa que se proponga con el objetivo de tener éxito. Es decir, te voy a explicar cuál es la arquitectura o cuál es el método que tú debes utilizar en tu aprendizaje si es que el objetivo final que tú quieres obtener es el éxito en aquello acerca de lo cual estás aprendiendo. Presta mucha atención porque lo que voy a explicar a continuación tiene usos muy prácticos en cualquier área de nuestra vida y podemos estar hablando de negocios, de inversiones o podemos estar hablando de tus estudios o de lo que tú quieras. Vamos a ver entonces cuál es este método. ¿Cuál es la manera en la cual todos deberíamos aprender y utilizar lo que estamos aprendiendo? La forma en la cual deberíamos aprender es en el siguiente sentido. Tú aprendes, es decir, tú te entrenas, te apalancas con el conocimiento de otras personas. Aquí es donde uno dice, alguien se tarda 20 años en acumular un conocimiento y a través de un libro, de un seminario, de un curso o de una mentoría, tú adquieres ese mismo conocimiento en 10 minutos o en una semana. El quien te lo enseña se tardó 20 años, pero tú lo puedes adquirir en una semana o en un minuto o en un año, en todo caso en mucho menos tiempo. Pero la clave de aprender no es ser más inteligentes. La clave de aprender o el objetivo principal de aprender es poner en práctica lo aprendido. Esa es la diferencia entre el éxito y no tener éxito. Cuando tú pones en práctica lo que aprendes. Si tú aprendes cosas que no tienen un uso práctico, pues poco estamos haciendo. Entonces aprendes y a continuación ejecutas. Por lo menos pones en acción por lo menos una parte de lo que acabas de aprender. Si tú te lees un libro, de ese libro por lo menos algo tienes que aplicar. Porque de lo contrario, al cabo de una semana lo habrás olvidado todo y es como si nunca te hubieras leído ese libro y es como si nunca hubieras hecho nada. Si no lo aplicas, es como si nunca hubieses aprendido. Observen que aquí utilizamos este signo donde aprendemos para lograr algo superior. Ejecutar está en un mayor nivel que aprender. Ejecutar, aplicar, accionar es un resultado mucho mayor que el que simplemente podríamos lograr con aprender. Entonces ejecutas. Seguramente producto de tu inexperiencia o producto de que es la primera vez que lo haces, seguramente es lo más probable. Seguramente fallarás, te equivocarás, cometerás errores, meterás la pata. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que aprender o entrenarse no garantiza el éxito. Aprender no garantiza el éxito. Lo único que garantiza el éxito, ojo con lo que estoy diciendo, lo único que garantiza el éxito es la ejecución, es la repetición. Esto es muy importante. Aprender no garantiza el éxito, pero ejecutar sí que garantiza el éxito. Lo ejecutas, cometes errores y a continuación obtienes un nuevo aprendizaje con estos errores. Aquí tú aprendes de la teoría. Alguien te lo está diciendo y como eso no lo has vivido, eso no hace parte de tu experiencia vital, para ti eso es teórico. Tú no lo has vivido. Es como cuando yo le explico a alguien lo que significa quebrarse y quedar en la calle. Quien no haya pasado por esa experiencia, a esa persona lo que yo le estoy diciendo es como algo teórico, es como algo abstracto, es algo que no tiene nada que ver con ella, es algo que está por fuera de su realidad. Pero cuando a esta persona le ocurre eso, esto le genera un tipo de aprendizaje, pero que es mucho más aterrizado a la realidad porque es su realidad. Para ella la primera vez que lo aprende esto es teórico y cuando se equivoca esto es un aprendizaje práctico. Entonces cuando fallas aprendes. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente comete los errores y no aprende de los errores. Lo que hace la mayoría de la gente es cometer errores y lamentarse. Cometer errores y echarle la culpa a alguien más. Cometer errores y hacerse la víctima. En lugar, si uno es un poco más listo y un poco más inteligente, lo que utiliza, lo que hace con los errores es utilizarlos como método de aprendizaje. Los errores son los peldaños que nos permiten ir subiendo cada vez más hacia arriba. Entonces por eso aquí le coloco este signo de mayor. Tú fallas y el resultado de fallar debe ser superior. Y esto es el aprendizaje. Fallas, aprendes. Vuelve, este nuevo aprendizaje lo utilizas para ejecutar. Pero esta nueva ejecución la realizas corrigiendo los errores. Es decir, no es lo mismo cuando lo ejecutas aquí que cuando lo ejecutas la primera vez. Porque aquí ya pasa por un proceso de refinación, por un filtro a través del cual tú ya no cometes el mismo error. Tal vez cometerás nuevos errores, pero ya no el mismo error. Es un proceso de refinación. Cuando tú aprendes, cuando te das la oportunidad de aprender de los errores, te estás convirtiendo en un ser humano superior. Entonces aprendes, ejecutas. Y esta nueva ejecución es mucho más sofisticada, es mucho más refinada. Por esto es que cometer errores y aprender de los errores es lo que te permite caminar hacia el éxito. Entonces lo ejecutas, esto genera un nuevo aprendizaje y otra vez lo ejecutas. Y observa que aquí estás repitiendo y repitiendo. A medida que tú repites, cuando tú repites y repites y repites, lo que estás desarrollando es una habilidad. La habilidad es producto de cometer errores, es producto del aprendizaje que proporciona cometer errores, y es producto de la repetición. La habilidad únicamente se forma con la repetición. Yo puedo aprender algo, pero si no lo hago, pero no se trata solamente de hacerlo una vez, sino hacerlo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La única forma de desarrollar la habilidad es con la repetición. No basta con hacerlo una vez. Hacerlo una vez es un requisito sine qua non, pero la habilidad solamente es a través de la repetición. Entonces observen que aquí estás ejecutando varias veces y eso es repetición. Eso genera el desarrollo de habilidades. Y esto aumenta tu nivel de sofisticación, tu nivel de refinación. Lo vuelves a ejecutar y lógicamente, probablemente vuelves a cometer un error, pero es diferente del primer error. Este es un segundo error. Este es el error número dos. Nuevamente, como eres alguien listo, alguien inteligente, utilizas este nuevo error para obtener un nuevo aprendizaje. Por esto el resultado es superior. Aprendes. Pero aprender, esto tú estás aprendiendo, pero nuevamente te equivocas. Y otra vez tienes un nuevo aprendizaje. ¿Por qué te vuelves a equivocar? Porque sencillamente ocurren imprevistos, ocurren escenarios para los cuales no estabas preparado, ocurren cosas que tú no tuviste en cuenta y ocurren cosas que tú no puedes soportar o frente a las que no supiste maniobrar o defenderte. De allí son los errores que son totalmente naturales. Es decir, la única forma de equivocarse es haciendo las cosas. La gente que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. Entonces tú no te preocupes si estás cometiendo errores. El hecho es que vuelves a aprender. Y este nuevo aprendizaje, corriges los errores y vuelves a ejecutar, porque es la repetición. Hasta que de tanto repetirlo y de tanto corregir errores y de tanto volverlo a intentar y de tanto corregir y de tanto volverlo a intentar, llega un momento, si tú te quedas a vivir todo este proceso, llega un momento en el que tienes tu primer gran éxito. El éxito es inevitable cuando operamos de esta forma. Es inevitable. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el éxito? El éxito no está para ir a celebrar con champaña. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a pensar cuáles fueron las claves del éxito. ¿Por qué necesitamos conocer cuáles fueron las claves o las variables clave para este primer gran éxito? Porque lo que necesitamos es normalizar. ¿Qué es normalizar? Normalizar es estandarizar. Yo no solamente quiero tener un éxito producto del azar. Es decir, muchas personas tienen un gran éxito y no entienden cómo lo lograron. Y como no entienden cómo lo lograron y nunca se detienen a pensar cómo lo hicieron, entonces no son capaces de repetir, de replicar el éxito. Es como, por ejemplo, cuando la Coca-Cola, cuando el fundador de la Coca-Cola desarrolló la fórmula original, yo me imagino que él hizo varios intentos de sabores y de ingredientes, de combinación de ingredientes. Al principio le echaría más de uno que de otro, después le echaría más del otro que del primero, hasta que él llegó a una fórmula que significó para él el éxito. Llegados a ese punto, él lo que tenía que saber claramente con exactitud matemática era cuál era la proporción exacta de los ingredientes que le dan el éxito a la Coca-Cola y a partir de allí estandarizar. ¿Para qué es estandarizar? Para que todas las Coca-Colas sepan igual. Eso es estandarizar el éxito. Tú tienes que normalizar. Cuando tengamos un gran éxito, tenemos que normalizar, estandarizar para replicar ese mismo éxito sucesivamente. Y allí es cuando el éxito se pone en piloto automático. Esto es muy importante. Ahora, tienes este gran éxito, lo normalizas, esta normalización genera un nuevo aprendizaje, más sofisticación, más refinación. Tú estás creciendo como ser humano. No solamente como profesional y no solamente económicamente. Estás creciendo como ser humano. Tienes un pensamiento más complejo. El éxito te convierte en alguien superior, pero sobre todo el proceso que has tenido que vivir para llegar hasta este punto. Aprendes y otra vez ejecutas, pero lo ejecutas a un nivel superior, porque tú eres el producto de tus errores, pero también eres producto de tus éxitos. Ahora lo ejecutas a un nivel superior. Lo ejecutas, vuelves a aprender y vuelves a ejecutar hasta que llegue el segundo gran éxito y el tercer gran éxito y uno comprende claramente cómo funciona y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para seguir obteniendo sucesivos éxitos sobre aquello en lo cual queremos triunfar, porque estoy completamente seguro que todos queremos triunfar en algo. Esa es la manera en la cual nosotros deberíamos enfocar nuestro aprendizaje sobre cualquier cosa, sobre los negocios, sobre los proyectos, sobre los emprendimientos y también sobre las inversiones. Recuerda que el próximo miércoles 26 de febrero tendremos la emisión en vivo y online de nuestro Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Si tú crees que con este simple video de YouTube has aprendido algo acerca de cómo puedes enfocar tu camino y cómo puedes ir convirtiéndote en un ser humano más sofisticado, más refinado y por lo tanto en alguien que es capaz de solucionar problemas cada vez más grandes y por lo tanto estás desarrollando la habilidad de cobrar cheques cada vez más grandes, si crees que has aprendido con este video te invito a que no te pierdas el Máster de Libertad Financiera porque allí profundizaremos sobre temas que son claves para la prosperidad, para vivir en abundancia, para monetizar nuestro talento, para gestionar el dinero y para hacer todas aquellas cosas que son importantes para nuestra prosperidad presente y futura. Te dejo debajo de este video un enlace con todos los detalles. Si el contenido, si la propuesta académica, si la propuesta de valor y si la propuesta económica encajan dentro de lo que tú quieres aprender y dentro de lo que tú crees que te hace falta para comenzar, te invito a que no te lo pierdas, sobre todo porque en este momento el Máster de Libertad Financiera ofrece únicamente para los primeros 100 inscritos una fantástica promoción de preventa. Entra en el enlace, revísalo y si todo tiene lógica y sentido para ti, inscríbete y nos veremos el próximo miércoles 26 de febrero. Hasta pronto.